En Huancayo, la policía detuvo a un hombre investigado por el presunto delito de pornografía infantil. El detenido será trasladado a Lima para continuar con las investigaciones de ley. La situación se realizó en una vivienda ubicada en el distrito de Chilca, en Huancayo. Un operativo de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología permitió detener a Luis Adrián Sánchez Inga por el presunto delito de pornografía infantil. Bueno, lo que se le ha incautado es un celular, un USB, un pendrive y un equipo de cómputo, no es una computadora, un disco oro que se está incautando para ser material en esa diferencia. Este hombre de 31 años es un arquitecto que, de acuerdo a las investigaciones, comercializaba videos pornográficos de menores de edad. El detenido fue detectado tras una alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, donde se reportó a un usuario, quien compartía y almacenaba videos con material de abuso sexual de niños y adolescentes. Estamos visualizando, pero hay archivos que han sido eliminados y videos, entonces eso va a ser materia de análisis forense, de informático forense. Con el suelo forense vamos a revisarlo, allá en Lima, allá en el laboratorio. Nosotros trabajamos, tenemos competencia en el nivel nacional, todo lo que es este tema de pornografía infantil, nosotros somos la unidad especializada a nivel nacional, Lima y provincias. A Luis Adrián Sánchez Inga se le incautaron una computadora, un celular y un UCB. Él será trasladado a Lima para continuar las investigaciones.